Este año hemos escuchado mucho la palabra accesibilidad, sobre todo en Extremadura, porque hemos celebrado el Congreso Nacional de Accesibilidad. Pero ¿sabemos realmente lo que significa esta palabra? Puede sonar a muchas cosas. Por ejemplo, no hay accesibilidad para personas en silla de ruedas cuando una silla tiene un borrillo alto. Tampoco hay accesibilidad si una persona es solo de balcina y no es su título. Y tampoco hay accesibilidad si una persona con discapacidad intelectual no puede retener un documento porque es difícil. Sin accesibilidad no podemos ejercer nuestro derecho como ciudadanos. El derecho a la información nos pertenece a todas las personas. Las personas con discapacidad intelectual queremos comprender el mundo. Por eso nuestro movimiento asociativo Plena Inclusión y Inclusive estamos trabajando duro para conseguir la accesibilidad universal. La accesibilidad universal es poder utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de las capacidades de la persona. Y precisamente a partir de hoy, día 4 de diciembre de 2017, todos los edificios públicos deben ser adhesivos para todas las personas. Los ayuntamientos llevan tiempo trabajando en accesibilidad física y sensorial. Es fácil ver las rampas en edificios o aceras sin rondillos con plataforma única. Sin embargo, la accesibilidad cognitiva es una gran descomunidad. Dicimos que algo tiene accesibilidad cognitiva cuando es fácil entender y utilizar. 3 de cada 10 personas pueden tener dificultades para comprender la información y los entornos comunitarios. La accesibilidad cognitiva es otra vuelta de tuerca para incluir en todas las personas. La accesibilidad cognitiva es una magnífica herramienta para comprender el mundo. Hay muchas cosas a las que dar una vuelta para mejorar la accesibilidad. Espacios como calle, edificios, colegios, restaurantes, comercios, documentos como leyes normativas y solicitudes de ayuda o inclusiones de bolsa de empleo. Y servicios como el autobús, bibliotecas y centros de salud. Porque la accesibilidad es una necesidad. Ayunar en la comunidad del mundo porque la ciudad es igual que la inclusión. Ayunar en la comunidad del mundo.